Sí, hemos tenido registro de datos que establecen que 5 mil niñas anualmente, menores de 19 años, se enfrentan a un embarazo y una maternidad forzada a consecuencia de la violación sexual. 1.500 aproximadamente de ellas son menores de 14 años. ¿Cuántos menores de la comunidad de un año? 1.500 más o menos, 1.500 niños nacidos de menores de 14 años, niñas menores de 14 años. Sabemos que la ley establece que toda maternidad en niñas menores de 14 años es violación sexual. Y nos preocupan estos registros estadísticos tan altos en niñas menores de 19 años en general que ya están enfrentando una maternidad a consecuencia de este flagelo que es la violencia sexual. ¿Y el tema de los nacimientos en qué departamentos se hacen? Bueno, siempre el registro más alto es Escuintla, Puerto Barrios, el departamento de Guatemala, obviamente. Sin embargo, es un problema generalizado y sobre todo hay un subregistro muy alto de aquellas comunidades que no tienen acceso tan fácil a instancias del Estado. Para colocar una denuncia donde el Ministerio Público queda a largas distancias, estos casos quedan en la... Gracias. 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 Gracias.